¿Es una broma? No, no es broma, Estefanía. La desgracia para nosotras es cierto. Marichuy es la hija que Cecilia entregó al padre Anselmo a nacer. Ya estoy completamente segura. ¿Pero por qué lo dices? Primero por la plática del otro día con el padre Anselmo y ahora por la plática que acabo de tener. ¿Qué razón Cecilia la trata con tanto cariño? Debe ser su instinto de madre. Ay, mira, ya cállate, Estefanía. Bueno, ya, ya. Tú descubriste que la guacha es la hija de Cecilia y Patricio. Pero es difícil que ellos lo descubran, ¿o no? ¿Difícil? No seas tonta, por Dios. ¡Piensa! ¿Qué? Para que todo se descubra, solo es necesario que Cecilia y el padre se estén frente a frente y se reconozcan, tontita.